¡Eso! Aquí están ¡Claro pues! ¡Oye mira que hermosa la catarata de Gocta! ¡Se han amistimado Diego! ¡Vaya sí! Seguimos acá Acercándonos a esta hermosísima catarata ¡Eso! Ahora vamos a ver Seguimos acercándonos a la Hermosa catarata de Gocta A ver, vamos a ver Estamos cerca A ver, vamos a ver Seguimos, seguimos ¡Eso! Ahí está la hermosa catarata de Gocta Vamos a hacer un acercamiento Para apreciarla de cerca ¡Qué hermosa la verdad! Ahí está la hermosa catarata de Gocta ¡Increíble la verdad! ¡Seguimos! ¡Vamos a ver! Ya para bailar El baile de caballos ¡Eso! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Oye ya estamos cerca! ¡Ja, ja, ja! A ver A la hermosa catarata de Gocta ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Azul! ¡Opa! ¡Ganasta! ¡Seguino! ¡Seguino mi estimado Diego! ¿Qué opinas? ¡Alucinante! ¡Alucinante! ¡Oh! ¡Estoy muy sorprendido! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Qué impresionante! ¡Mira! ¡Ahí está la hermosa cataracta de Gocta! ¡Woohoo! ¡Eso! ¡Se han investigado Diego! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué impresionante! ¡Woohoo! ¡Qué impresionante! ¡La cataracta de Gocta! Uy, vamos a seguirnos Acercándonos A ver Ahí está la hermosa E impresionante Magnífica Catarata de Gocta Eso 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 es un carajo Eso es un carajo Miren a una belleza De paisaje Claro, hermoso Paisaje Chachapollas Increíble La verdad Estamos en el hermoso Gocta Eso Eso Listo Listo señores Llegamos a Gocta Oye, maravillosa La verdad Esta hermosa Hermosa Hermosísima Catarata de Gocta ¿Sí o no me ha estimado Diego? Por supuesto Batería Excelente Estamos pasando al máximo Claro Por supuesto Miren Muy maravillosa La catarata De Gocta La verdad Una vista Impresionante Claro Para gente Estrema No más Eso Después de dos horas y media Vamos Llegamos a catarata Eso 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 Que hermosa La verdad La hermosísima Catarata De Gocta Bueno Listo Seguimos Con Mada Eso Seguimos Seguimos Esta es la catarata De Gocta Eso Eso